Hola, yo soy el primo de Ariadna, está comiendo, demuestro, y tomando café, como siempre lo hago. Que soy yo, hola. Y es la gente de siempre. La que hago en videos en YouTube. Hoy, ahorita vamos a subir este video para YouTube, que le den mucho like, le den like, y suscríbanse en este canal. Vamos a hacer uno, en dos y tres, ¿lo hicieron?